Miren aquí a ese barrio, un pobre muchacho que va para allá arriba, miren Poniendo un alambre pelado ahí, miren, un alambre pelado, miren, todo ese alambre pelado Que la autoridad no quiere poner la lupa acá, entonces la gente la trae para allá arriba, miren Ese caballo murió ahí Gracias a Dios que muchachos nos lo mató que estaba arriba de ese caballo ahí ¡Uepa! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, si es de día, buenas tardes, si es de tarde, buenas noches, si es de noche En resumen, desde cualquier parte del mundo que nos estés sintonizando, ChuchoTV0.2 nuevamente se reporta contigo para traerte las buenas nuevas Mi gente, en el día de hoy, como dije anteriormente, me he tomado la iniciativa de venir ante ustedes para compartir una información bastante interesante Se trata nada más y nada menos que de una información que me envió un contacto de WhatsApp en la tarde del día de ayer De algo que aconteció en su sector y él quiso comunicarlo para que la situación se ponga en conocimiento y las autoridades vayan a resolver por ese sector Yo mismo digo que este tipo de cosas a estas alturas de juego no deberían estar sucediendo Ya que muchas veces las autoridades pertinentes, esos funcionarios políticos, autodenominan sus respectivas gestiones como gestiones impecables Y gestiones que trabajan por y para la gente Pero a veces ocurren ciertas cosas que uno se queda pensando y se pregunta ¿Y qué será lo que están haciendo? Sucede y acontece, mi gente, que en la tarde de ayer, específicamente en la China Detrás del liceo de ese sector, hay como un pequeño barrio, una pequeña comunidad Que se hace llamar Los Polancos Al parecer, y según me cuenta la fuente, por aquí no hay luz O sea, luz puesta de forma legal, como Dios manda Entonces, como no hay luz y hay que resolver O sea, la gente necesita ver su buen poco de televisión Necesita refrescarse con un abanico Necesita iluminación para poder desplazarse por las diferentes zonas del hogar Entonces, ellos resuelven como Dios los ayude O sea, ya yo me imagino que ustedes deben tener una idea a lo que me estoy refiriendo Ustedes saben que cuando se generan este tipo de situaciones Por las zonas que se pueden catalogar como las zonas más desprotegidas Zonas que tienen el mayor cúmulo de gente desempleada De gente que tiene que buscársela en el día a día Siempre en estas comunidades aparecen personas que se podrían catalogar como todólogos Que saben un chin de plomería Que saben un chin de electricidad Que saben un poco de comida Que saben un poco de mecánica Y así sucesivamente Entonces, al parecer la gente para poder tener luz en sus casas En sus viviendas Ellos han optado Esas personas que tienen su conocimiento De electricidad especialmente En invertir en alambre Pegarse de la luz que está en los barrios aledaños Me imagino que se reúnen entre varios Y cada uno aporta Y traer la luz Desde sectores que están un poquito alejados Hacia los sectores de ellos Entonces, sucede y acontece que en el día de ayer O en la tarde del día de ayer Un chico que venía pasando a caballo Venía pasando justamente por una luz Donde han colocado como una especie de tendido eléctrico De esos alambres que están en cueros Que están pelados Y justamente cuando el chico venía pasando En su caballo Que ustedes saben que los caballos Usan herraduras de hierro, metal Son adornos que le permiten a los caballos Caminar sin tener que lastimarse directamente la pezuña Entonces, sucede y acontece que cuando ese chico viene Desplazándose Al parecer había un alambre de estos pelados Que hizo contacto con otro alambre Y al mismo tiempo, como era un alambre positivo Hizo tierra Entonces, cuando viene pasando el caballo Al parecer el caballo Recibió una descarga eléctrica Y el chico habilidosamente se tiró Pero al mismo tiempo que se tira este chico Él trató como de apartar el alambre Que estaba electrocutando su animal Mientras la gente le vociferaba Muchacho, deja eso Que tu vida vale más que la de un caballo Eso se paga al paso O sea, le dijeron que se pagaba al paso Porque el caballo no le pertenecía a él Él sí andaba en el caballo Pero no era suyo Entonces, ¿qué pasa? Asimismo como murió este caballo Ese chico Intentando salvar al animal en el que andaba Podría haber muerto Por una negligencia Una negligencia de las autoridades pertinentes Que tienen la potestad Y tienen la capacidad De corregir este tipo de fallos De corregir este tipo de situaciones Pero por X o Y razón No les ha dado la regalada gana Gusto daba ver a estas autoridades Estos funcionarios políticos En víspera de campaña Metidos por la China Por ese sector buscando votos Haciendo lo que ellos le llaman Dique el mano a mano Recolectando votos Pero automáticamente Pasan las elecciones Y ellos consiguen lo que querían Jamás se han presentado por esos sectores Entonces a veces Este tipo de noticias A mí no me gusta como Sacarlas así directamente Sin hablar con las personas Que están los responsables De esa gestión Supuestamente Dique transparente O sea no me gusta a veces Sacar la noticia directamente así Sin primero sentarme a socializar con estos Porque al final de la jornada Estos siempre Dique se sienten Juzgados O sienten que uno habla Negativamente de ellos Y no es así Lo que pasa es que En un momento determinado Cuando estaba haciendo Mi primera carrera En la Universidad Autónoma De Santo Domingo Viví una situación Que me hizo Lanzar la noticia De esta forma Sin hablar con ellos Porque en una ocasión Se estaba gestionando algo Dentro de la universidad Y se habló con una autoridad En ese entonces Era el alcaide De ese periodo Y cuando se habló Con esta entidad Dentro de cuatro paredes Lo que se trató Nunca se resolvió Porque se quedó Dentro de las cuatro paredes Entonces yo siempre he dicho Si yo pongo el ojo popular El ojo de la masa Del pueblo Sobre la persona Esa persona Quiera o no Va a tener que resolver Va a tener que ejecutar Porque el mismo pueblo Que lo puso Es el mismo pueblo Que si no trabaja Lo va a quitar Así de simple Entonces No es una cuestión De maldad No es una cuestión De maldad Es simplemente Que hay que exponer Los diversos casos Las diversas situaciones Para que no sigan Aconteciendo Como este hecho lamentable Quizás no murió No murió el chico Pero murió un animal Que es una vida ¿Entiendes? Entonces cuando Cuando pasan casos Como este Hay gente que dice No eso fue un caballo Que se murió Eso no importa Si eso fue un caballo Que se murió Pero ese caballo Tenía vida Y quería seguir viviendo Y murió Por una negligencia De otros tantos Que a pesar De que se les dice Reiteradamente Fulano esto Fulano aquello Hacen caso miso Yo recuerdo Que por aquí Yo voté por una persona Que me voy a reservar El nombre Y Al principio De su gestión Yo siempre Lo llamaba Fulano Mira Hay montículos De basura Por aquí Por el sector Y tú lo que tienes Son como dos o tres meses De gestión Entonces eso Empaña tu imagen Manda una brigada Para que recoja eso Si los primeros meses Él lo hizo Con mucho gusto Pero al cabo De casi llegar Un año La basura Se amontonaba O sea Abarrotaba El sector Y ya El tipo Había llegado A un nivel Que uno lo llamaba Y ni siquiera Las llamadas Telefónicas Cogía Porque así son ellos Así son ellos Y realmente Está mal Eso está mal Entonces yo quiero Hacerle un llamado A esas autoridades Que pasen por ahí Por ese sector Los polancos Detrás del liceo De la China A resolver esa situación Porque es que la gente Han empezado a tirar Alambres Que realmente No deben estar por ahí Y yo entiendo Que para eso Está Edeeste Para tirar Tendidos eléctricos Postes De luz No permitir Que las personas Independientes Que no tienen No tienen Que se yo Esas autorizaciones Estén haciendo esto Simplemente vayan Hablen con la comunidad Pregúntele Que ustedes necesitan Investigen Porque no se ha puesto La luz por ahí Investigen Y entonces Después que ustedes Investigen Busquen soluciones Posibles soluciones Cómo 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 podemos resolver A qué acuerdo Podemos llegar Para ponerle la luz Porque según me cuenta Por ahí El que tiene luz Es porque Ha buscado la forma Para conectarse De la luz que está Como dije anteriormente En barrios aledaños Porque como dicen En palabras llanas Por ahí Todo el mundo está Como sálvese quien pueda Y así no es Ya ustedes saben Mi gente Si les ha gustado El video Por favor Antes de marcharse No olviden Oprimir el botón rojo De suscripción Que está ahí debajo De la descripción Del video Activar la campanita De notificaciones Para que sean Los primeros En recibir Todos y cada uno De nuestros contenidos En tiempo real Dar like Que ustedes saben Que sus likes Nos motivan Para seguir creando Contenido Si tienen alguna Sugerencia o crítica Constructiva Que nos ayude A mejorar el contenido Por favor No duden Ni por un segundo En pasar Por nuestra amplia Caja de comentarios Que también está ahí Debajo de la descripción Del video Y plasmar Sus opiniones Y por último Pero no menos importante Si quieres ayudarnos A crecer Por favor Comparte todos y cada uno De nuestros contenidos Con todos y cada uno De tus amigos Hasta una próxima entrega Chaito pues